Este programa es presentado por Américas Bistro, tu punto de encuentro en Pendropine. Runner Renta Car, con los mejores precios del mercado, sin letras pequeñas. Y si llamas en nombre de El Venezolano TV, tendremos un obsequio para ti. Yo les garantizo que si no tuviéramos que ir al corte comercial y ustedes ver los mejores comerciales que tenemos aquí en El Venezolano TV, disfrutarían tanto la conversación que tenemos el doctor Enrique Aristilleta Granco y yo, fuera de cámara, como la que tenemos en cámara. Y antes de irnos a la pausa, yo les decía, haciendo un poco de analogía con el juego de mí, no pareciera que aquí está trancado. Y alguien se ahorcó el doble seis, porque no hay revocatorio según Maduro. Capri les dice, si no hay revocatorio no nos sentamos. Por otro lado, Leopoldo López preso. Pareciera que la oposición no termina de ponerse de acuerdo. El país pasa hambre, no hay medicina. ¿Por dónde va a estar la válvula de escape, doctor? Mira, yo parto de la base que el gobierno no tiene ninguna intención seria de negociar ni de conversar. Ellos quieren ganar tiempo nada más. Ya pasó una vez, ya pasó una vez, pero el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra. Y el mismo Jorge Rodríguez se dio maña para correr la ruga del revocatorio contra Chávez hasta que pudieron echar un dineral a la calle. Y decir que ganaron el revocatorio, yo sigo creyendo que lo perdieron, pero que invirtieron la cifra. Jorge Rodríguez es un hombre que está absolutamente descalificado para todo, porque es el gran embaucador, el gran estafador en materia electoral. Es el hombre de todos, absolutamente, de todos los actos irregulares que se cometen en las elecciones. Yo estoy seguro que el gobierno ha perdido más de una elección, pero los fraudes dirigidos por Jorge Rodríguez han invertido las cifras. Capriles ganó la última elección contra Maduro. Y ahí Jorge Rodríguez manipuló la tecnología electrónica que existe en Venezuela y le metieron unos votos adicionales en los centros de una sola mesa. Eso lo tenemos muy bien estudiado nosotros. En todos los centros electorales, que había más de una mesa, los que tenían más mesas hasta que los que tenían dos mesas, si tú sumas únicamente esos votos, ganaba Capriles. Y cuando entraron entonces los votos de los centros de una sola mesa, que eran los centros que estaban en sitios donde no tenía acceso la oposición, allí hubo una afluencia tan grande de supuestos votos por Maduro que compensaron la diferencia y apareció ganando. Y el responsable de eso fue Jorge Rodríguez, que tenía un consejo electoral paralelo, allá en Caracas. Bueno, Jorge Rodríguez es un individuo muy poco recomendable. Yo creo que tú jamás le deberías comprar un carro usado a Jorge Rodríguez. Jamás. Entonces, ¿cómo se van a sentar a dialogar con Jorge Rodríguez? Jorge Rodríguez es un hombre cuya palabra no vale nada. El otro, ¿quién era? Jagua. Oye, había Jagua y la hermana de Jorge Rodríguez, que es la cancillera, como dicen ellos. La cancillera. Más infeliz no puede ser ese trío. De Jorge Jagua yo únicamente te puedo decir lo que opinaba de él, un izquierdista honesto, que yo respeté mucho siempre, Domingo Alberto Rangel. De Elías Agua. De Elías Agua. Ajá. En el último libro de José Vicente, de Domingo Alberto, que era un hombre decente, serio, honesto, que se llama El suicidio de la izquierda venezolana. Él, de repente, en una de las páginas del libro, dice, Venezuela no tiene agricultura. Ya no tiene agricultura. Y la prueba está en que tenemos un idiota de ministro. El ministro era Elías Agua en ese momento. Era ministro de Agricultura y Tierra. Elías Agua, yo no sé cómo, el título que tiene universitario, se lo debe sacar una caja de jabón. Él formaba parte de estos grupos, del Comité de Bachelet. De los grupos. De los grupos terroristas dentro de la universidad. Dentro de la universidad. Bueno, ¿qué se puede conversar con unos cerebros como el de Elías Agua y la cancillera? Y el otro, sí, el otro tiene cerebro, el otro tiene talento. Jorjito tiene talento. Por eso es tan peligroso. Para la maldad, pero lo tiene. Sí, es el caso que decía Simón Bolívar, el talento se improbida. Así es. Un azote. Así es. Él ha sido un azote y va a seguir siendo un azote. Ahora, pero todo esto ha estado, doctor. Doctor Aristiguieta. Todo esto está orquestado por la comunidad internacional. Ahí se dice que hay la intervención del Vaticano. Quienes iban a servir de facilitadores en este diálogo. El doctor, el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero. Leónel Fernández, Martín Torrijos. ¿Cómo manejarse? ¿Qué tanto puede hacer la comunidad internacional? Es que yo pienso que esos amables componedores, ¿no es verdad? No son imparciales. Ellos quieren darle vida. Pero le regale la vida a Maduro. ¿Y en qué se beneficia José Luis Rodríguez Zapatero, por ejemplo? Bueno, Rodríguez Zapatero siempre ha estado en el sector más izquierdista del Partido Socialista Obrero Español. ¿Verdad? Es que esto no es izquierda. Usted y yo sabemos que esto no es izquierda. Y la izquierda misma internacional dice, esto no es izquierda. Esto es autoritarismo, fachismo. Peor todavía. Malandrismo en el gobierno. ¿Por qué lo hacen? Habría que preguntárselos a ellos. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué Leónel Fernández hace eso? ¿Usted qué al Magro, que es un hombre de izquierda? Hombre, fue como no. Y o el Magro tiene una posición absolutamente correcta, decente, apegada a los principios y más nada. Ahora, le puedes querer meter también a Samper en eso, pero por favor. Ah, no, pero lo de Samper y Jajerina de otro costado. Por favor. Samper es un sinvergüenza que llegó a presidente. Entonces, bueno, llegó con apoyo al narcotráfico. Eso lo sabe todo el mundo. Lo dijo usted y ya yo lo había dicho. Eso lo sabe todo el mundo en Colombia. Sí, lo sabe todo el mundo. Eso lo sabe todo el mundo en Colombia. No llegó a tener visa americana, dice. ¿Ah? No llegó a tener visa americana. Dice, no puede tenerla. No puede tenerla. Exacto, estaba siendo investigado por sus vínculos con el narcotráfico. A mí me dijo una vez, yo una vez me tropecé en República Dominicana. Ah, justamente, cuando eligieron a Leonel Fernández. Ajá. Leonel Fernández nos pidió ayuda a los copellanos. Yo en esa época militaba en Copellano. Ayuda, asesoría en materia electoral, técnicos electorales, ¿no? Enseñaran a la gente cómo había que cuidar los votos. Oye, y sí, nosotros fuimos a la República Dominicana, gobernaba Balaguer, que era el Partido Social Cristiano Dominicano. ¿El gobierno número qué del doctor Balaguer? Siete, debe de ser. ¿Todavía veía en ese momento? No, 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 pero oía muy bien. Y siempre hacía que leyeran dos personas distintas el mismo texto para saber que no lo estaban tracaleando, ¿no? Ese era Joaquín Lucifer, Joaquín Balaguer, un hombre sumamente, sumamente. Era duro, el presidente Balaguer era muy duro. Sí, 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 sí. El sobrevivió a Trujillo y siguió gobernando la República mientras se presentaba el... Y todavía uno consigue en República Dominicana candidatos políticos que dicen los pupilos de Balaguer. Todavía se acobijan de la sombra. Yo tuve ocasión de conversar con él, la presidencia, ciego completamente. Bueno, Leónel Fernández contó con el apoyo tácito de Balaguer para derrotar a Peña Gómez. No sé qué pique tenía el presidente de Balaguer contra Peña Gómez. Ah, bueno, allá decían que Peña Gómez era haitiano. Decían en República Dominicana. Es que no, él es haitiano porque lo reconocemos porque ellos, los negros haitianos son diferentes de los nuestros, el color de ellos es distinto. Me decían los dominicanos. Y a Peña Gómez le cantaron esa chapa que era haitiano y el gobierno, tiene el gobierno en contra. Y Leónel Fernández viene de una escisión del partido revolucionario, el PRD dominicano. Bueno, nosotros lo ayudamos en las elecciones, lo ayudamos a que no le robaran los votos, ¿verdad? Y el presidente Herrera estaba allí, estuvimos en la casa de Leónel para felicitarlo porque había ganado la presidencia de la República limpiamente. Y bueno, de repente aparece ahora escorado hacia la izquierda. Encompinchado con el socialismo del siglo XXI. Ahora, yo le quisiera preguntar a alguien que me explicara cuál es el siniestro encanto que tienen los castros para que vayan en el otoño de su vida maligna, a todo el mundo arrodillársele allá y a besarle las manos. Le garantizan, permítame el atrevimiento, le garantizan a quien se le pegue a ellos eternidad en el poder. ¿Eternidad? En el poder. ¿En el poder? Sí. No sé. Perpetuarse. Yo no creo que... Con mi ayuda te perpetuas. Yo no creo que Obama tenga interés en perpetuarse en el poder. Ah, no, en el caso de Obama no, obviamente. Yo no creo que el Papa tenga interés en perpetuarse en el poder. Si él está electo vitaliciamente. Mire. Yo no creo que ni Leónel Fernández ni Rodríguez Zapatero se beneficie. Nadie puede beneficiarse. Nadie decente, digno y de mentalidad democrática se beneficia, ¿verdad? Abrazándose con los castros. Tenemos que ir a la pausa. Y yo voy a regresar nuevamente a su época en la Junta Patriótica y a la salida de Pérez Jiménez. Sin el concurso de un grupo de militares decentes, eso quizá no habría sido posible. No era posible. Yo quisiera que nos diga qué posibilidades hay ahora que un grupo de militares decentes, no que den un golpe de Estado, al contrario, que regresen al país al hilo constitucional. Al regreso con el doctor Enrique Aristilleta Granco. En seguida estamos de vuelta con ustedes. Buenas noches.